Seguí bailando, seguí bailando, yo después lo presento a la invitada. Olvídate, olvídate porque ya empezamos ese segundo bloque y está con nosotros el licenciado Federico García. Fuimos a la raíz de todas estas medidas que está tomando el gobierno, de si clases presenciales o clases virtuales. Tenemos por la suerte de estar acá con el licenciado Federico, que nos va a estar contando de la importancia de las clases presenciales en todos los jóvenes. Bueno, muchas gracias chicos por la invitación. Hola Federico. Gracias a la producción. Y bueno, sí, la verdad que es un tema muy preocupante, es un tema que está muy en auge hoy, esta cuestión de la importancia de la presencialidad y cuánto hoy le está afectando a los chicos, a las familias y a todo el entorno, ¿no? Esto de un poco presencial, un poco virtual. Y la pregunta es si realmente los chicos están aprendiendo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Están aprendiendo o no están aprendiendo los chicos? Yo no estoy en el área docente, pero en realidad me gustaría que vos nos cuentes como docente, cómo los ves a los chicos, a los alumnos, cuáles son por ahí las cargas emocionales que tienen hoy en día, cómo vienen después de un año que transcurrió la mayor parte de forma virtual. Tal cual. Bueno, justamente esta cuestión de la virtualidad ha generado como muchos bloqueos a nivel cognitivo, a nivel emocional, bien lo puedo ver en el consultorio, ya que también aparte de ser docente, soy psicopedagogo, y de repente no tan solo ver los bloqueos cognitivos, propiamente dicho, en cuanto a las funciones cognitivas y demás, sino también todo lo que tiene que ver con el orden de lo emocional. Cuántos chicos angustiados, que inclusive han hecho muchos retrocesos en el aprendizaje debido a esto de la virtualidad, a esto del encierro, y que muchas veces en las familias, con esta cuestión de esta gran crisis y demás, más el miedo, más la angustia de la pandemia, ha generado un poco de desequilibrio en todo lo que es el sistema familiar. Y muchos de los padres, por ahí, con esto de llegar por ahí estresado, con miedo, generaban como ciertos climas de violencia, ¿no? En algunos casos. Como siempre, claro, la familia y el apoyo de todos, del núcleo, es fundamental, sobre todo en esta esfera, ¿no es cierto? Sumamente fundamental, sobre todo que la familia pueda desarrollar ciertas competencias, habilidades tales como la empatía, el hecho de poder ponerse en el lugar del chico, en el, a ver, ¿por qué no está aprendiendo? ¿Qué está pasando? Y fíjense la importancia de la presencialidad en cuanto a esto de que el chico, el adolescente, el niño, necesita de ese otro, necesita de ese docente, y sobre todo de que le contagie este deseo y estas ganas de aprender. ¿Cómo se activa este cerebro emocional y el deseo de aprender? Y eso se va a generar a partir de este feedback y esta relación que se va a generar entre el docente y el alumno. ¿Cómo este conocimiento se lo va a dar y se lo va a dar a través de una transposición didáctica, por decirlo así, y que se va a generar este encuentro del conocimiento y el chico que quiere aprender? Y además, claro, el aprendizaje mutuo que se da entre los compañeros, entre los congéneres, digamos. Tal cual, la necesidad también, ¿cómo se puede dejar entrever la necesidad de aprender con otros? ¿Cuál importante es que si yo tengo alguna dificultad en inglés, en matemática, sé que se la puedo preguntar a un compañero? Está mi profesor enfrente. ¿Y cuán diferente? Y ahí han habido una de las dificultades que han sido las guías pedagógicas. Vieron que nos mataron a los chicos. Yo escuché eso. Miles de guías y guías y guías que no les alcanzaba el tiempo a los padres para ayudar y apoyar a sus hijos. ¿Qué pasaba en esas? El sistema educativo muy preocupado en el resultado de las guías. Y muchas veces a las guías se la hicieron mucho los papás. Si hoy hablábamos fuera de cámara de esto de que estos chicos que, por ejemplo, están en primer año en la secundaria, y de repente, literal, vienen de un quinto grado de la primaria, ¿no? Inexistente, sí. Y hicieron un sexto, digamos, remoto, virtual, y de repente, esto de que los padres tuvieron que intervenir, hacer las guías, muchas veces te encontrás con guías hechas por los padres, o mucho que se ha hecho mucho comercio, esto también de que te hago las guías, por tanto, en las diferentes redes sociales. Ah, eso no lo he escuchado. Yo creo que estaría pagando en ese caso. Yo sería el bueno. Dios, no, yo no. La religión me lo prohíbe. Entonces nos encontramos con un montón de esto. ¿Y quién es el perjudicado en toda esta escena? El niño, por supuesto. El que aprende, ¿no? Y no tan solo el niño, sino el adolescente, el joven, el aprendiz en general. Y también hablábamos de esto también de que hay una gran crisis en los jóvenes de hoy, en cuanto, si les preguntás a los chicos del último año del secundario, ¿qué aprendiste? Seguiré estudiando. ¿Qué aprendiste? ¿Tenés algo pensado en cuanto a tu proyecto de vida? La verdad que es un tema que hoy, a mí en lo particular, me está preocupando. Y creo que como docentes, creo que como profesionales de la educación, tenemos que tener un ojo como muy clínico, porque el adolescente hoy particularmente está transitando varias crisis. Y una de las de ellas es el suicidio, el intento de querer matarse porque no le encuentra el sentido a su vida. Y la verdad que es un tema muy preocupante. Y otro de los temas que es el proyecto de vida. Hoy, estos chicos, con esta situación por ahí, no hay un proyecto, no hay un pensamiento de decir, bueno, quiero estudiar tal o cual carrera y demás. Entonces, ¿cuán importante es el buscar ayuda? Que estos chicos... Claro, que encuentren a alguien que te pueda... Que te pueda como orientar. Yo hago mucho orientación vocacional con jóvenes y trabajo mucho con jóvenes y comparto mucho con ellos. Y creo que también hay un problema y hay un déficit en las familias de la comunicación. Los papás por ahí están muy acostumbrados a llegar y a hacer como una encuesta. ¿Qué hiciste? ¿Dónde fuiste? ¿Con quién estabas? ¿Dónde estabas? ¿Por qué te juntaste con esto? Todo es pregunta, pregunta, pregunta. Claro, como un relevamiento objetivo, más que nada. Y no generamos una comunicación asertiva, que haya un feedback. Contame, yo te cuento. Yo también tengo problemas. Tuve problemas en mi trabajo, tuve problemas con tal, te quiero contar. Entonces, ir como generando esta cierta empatía... Hacerlo como parte de que no es el único problema, digamos. Y sobre todo generar un diálogo. Generar un diálogo entre los adolescentes y los padres. Hoy los padres están muy angustiados y los chicos, que ante el primer cosa que te dice tu hijo, te voy a denunciar, voy a llamar al 112, saben todas las leyes y que vos de eso sabés un montón. Entonces, los chicos saben un montón de leyes de esto y te voy a denunciar, me voy a ir de la casa con esas amenazas. Todo porque no podemos empatizar con este adolescente que está en proceso de muchas cosas, muchas crisis. La adolescencia por ahí es una etapa como muy complicada y creo que tenemos que acompañar nosotros como adultos. El adolescente ya adolece. Y si le sumamos esta privación por ahí también... Claro, otra problemática más. Exactamente. Pero bueno, en realidad esto de la virtualidad, no virtualidad, no depende de los docentes, sino ya de un problema mundial. Entonces, en vistas a que tal vez se vuelva a una fase 1, se restrinja mucho más las libertades que hoy tenemos. ¿Cuál es tu consejo? ¿Cuál es tu proyección para los alumnos, para los padres? Mi sugerencia básicamente es, yo estoy muy a favor de la presencialidad, bien lo he manifestado a través de mis redes sociales, de mi Instagram, de mis TikTok y demás, esto de que por ahí, cuán importante es la presencialidad. Creo que el chico hoy tiene mucha conciencia de sí, mucha conciencia y mucho juicio de realidad en cuanto a tener los recaudos necesarios. Porque si nosotros somos conscientes, como lo estamos haciendo ahora con el distanciamiento, somos conscientes de las higienes, somos conscientes de todos estos cuidados, creo que podemos generar estos espacios de aprendizaje compartidos. Donde más allá de que hoy tenemos que reaprender un montón de cosas, porque en un principio nos enseñaron a que teníamos que compartir el lápiz, que teníamos que compartir el otro, que trabajar con el compañero. Y ahora no te puedo prestar ni siquiera un lápiz, no te puedo prestar absolutamente nada. Entonces tenemos que reaprender muchas cosas, pero tenemos que priorizar básicamente la presencialidad. Estoy a favor de esto. Creo que también todos tenemos que ser como conscientes de que hay una pandemia, que estamos en un contexto que esto todavía no termina, pero de que si nosotros somos conscientes lo podemos llegar a trabajar. Es importantísima la presencialidad. No digo que la virtualidad esté mal, porque creo que también hemos aprendido un montón, nos hemos tenido que reinventar, hemos tenido que aprender y a sacar cosas de nuestra galera. Y hay que readaptarse, claro, y también es un aprendizaje. Que eso se llama pensamiento divergente, ¿sí? Exacto. Esto de desarrollar un poco la creatividad, poder sacar de la galera todas aquellas cosas que por ahí... Como nos contabas que te has vuelto tiktoker justamente en ocasión. Estamos con un tiktoker, resto de increíbles. Me tuve que volver tiktoker, porque eso también tiene que ver con endoculturizarse, ¿no? Es meterte en la cultura. Mirá. Entonces un poco empatizar. Buscar el camino del encuentro con el otro, claro. Tal cual, y muchas veces por ahí hay muchos haters en tiktok, que te critican. En todos lados. Este profe chanta que hace ahí haciendo un tiktok cuando podría estar enseñando, ¿no? Me gusta que manejás ahí como hater. Sí, obviamente. Vayan a todas las palabras. Es un AP, ¿saben qué es un AP? ¿Qué es el AP? En el léxico de los adolescentes, el amor platónico. ¿Tiene un amor platónico? Ah, me da. Ah, sí. Estoy, pero a full con toda la tecnología. Ah, sí. Esa es la la laudidad de los adolescentes. AP. AP. AP, amor platónico. Amor platónico. ¿No tenés amor platón? Es un AP. Ay, 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 amor platónico. Sí, siempre hay que hablar. Ojalá. Siempre, siempre. Ojalá se vuelva real. Sabemos que es como demasiado importante la presencialidad y también se ha dicho como que no es el foco de contagio la presencialidad. Entonces, es como que ya debería ser como medio normal, digamos, que existan estas clases presenciales, tanto por esto de que no sea foco y por el mismo motivo de que cada chico o cada persona que esté estudiando, la presencialidad lo va a poder ayudar mucho más a poder aprender, ya que va a tener ese feedback con otras personas de, che, ¿y esto qué onda? O ¿cómo puedo hacer esto? Tal cual. Creo que en todo aprendizaje necesitamos de uno a otro, necesitamos de este contacto, necesitamos esto de mirarnos, de escucharnos. El hombre es un ser social por naturaleza. Y nuestro cerebro social, ¿no? El cerebro social y hoy está comprobado desde el paradigma de la neurociencia de que cuán plástico es nuestro cerebro y cómo podemos aprender a partir de una multiplicidad de inteligencias que hay, ¿no? Entonces, cuán importante es que también estimulemos desde casa, nuestras familias, nuestros chicos y demás, el pensamiento crítico, estimulemos las inteligencias múltiples, ¿no? Y motivemos esto, el deseo de aprender. Muy bien. Porque creo que hoy, ¿quiénes nos estarían dominando? Si no hubiese el estudio, los tiktokers, los influencers. Bueno, pero es genial. Así que, bueno, te agradecemos. Ha sido muy claro, muy didáctico. Vamos a hacer, le vamos a enseñar un trago. Pasá, Diego, pasá, Diego, porque tenemos un trago acá. Muy bien. Hola, Diego. Buenas noches. Muchas gracias. ¿Qué nos has traído? Hoy vamos a tomar un gin tonic clásico que lo hemos aromatizado con rodaja de limón y vallitas de negro para que quede bien aromatizado, bien rico. Muy viernes. Muy bien. Muy de viernes. Lo que tenemos con Diego es que los tragos son para los invitados y nosotros nos quedamos así sedientos hasta el último. Yo estaba mirando con ganas. Yo voy a esperar mi gin tonic. Por supuesto. A ver si había algo, pero nada. Y la bombilla ahí, esa es... Una bombilla súper ecológica. Ecológica. O de caña. Ah, bien, me gusta. Está utilizando para no utilizar plástico. Perfecto, buenísimo. Nada que contamine el medio ambiente. Tremendo. Tremendo. Buenísimo. Bueno, con este trago te dejamos que disfrutes tranquilo. Me dan muchas ganas de seguir viniendo al programa. Así que ya saben. Te os da bienvenido siempre. Este tipo de acogidas están buenas, ¿no? Sí, por supuesto. Y sí, estamos empezando el viernes a la noche, empieza el fin de... Así que, bueno, Federico, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Y haber hablado tanto de la importancia de la presencialidad en las escuelas. Y muchas gracias, Diego, también por el trago. Bueno. Vamos a ir ahora a una canción. Se quedan por acá porque tenemos una canción de la banda invitada que tenemos esta noche. Una canción de Buda.